Bienvenidas y bienvenidos a esta primera masterclass sobre fondos buitres, sobre fondos de inversión, sobre fondos de extracción, que se enmarca dentro de cuatro sesiones que vamos a estar realizando previamente a un encuentro internacional organizado entre la plataforma Afectados por la Hipoteca y la coalición europea por el derecho a la vivienda y en el que ya nos han confirmado su presencia colectivos de distintos continentes y de todo el mundo. Estas sesiones son para tratar de adentrarnos a un nivel básico en la comprensión de qué son los fondos, cómo funcionan, qué actúan, qué podemos hacer frente a ellos y también, aunque esto posteriormente en la tercera y la cuarta sesión, cómo afectan en concreto al sector de la vivienda y también cómo los movimientos de vivienda se encuentran mismo a nivel internacional para poder pensar conjuntamente de cara a este futuro encuentro una ruta colectiva y estratégica para tratar de dar la vuelta a la situación global de expolio que están sufriendo muchos sectores. Hoy empezamos con una primera sesión que es introductoria y que versa en entender qué son los fondos, que además ya tienen muchos nombres de por sí, fondos buitre, fondos financieros, fondos de gestión de activos, han tenido muchos nombres. Hoy, por suerte, contamos con un gran experto que se ha ofrecido por parte del equipo de la revista Alternativas Económicas que es Alejandro Inurrieta para introducirnos en este tema, que es doctor y profesor de Ciencias Económicas en la Universidad Complutense de Madrid, también es docente en la UNED, economista de formación y profesión, pero también empresario, consultor, formador traspasado por la Universidad del País Vasco, por Intermoni, por FEDEA, ha sido asesor del Ministerio de Economía y del Ayuntamiento de Madrid, presidió la Sociedad Pública de Alquiler y en la actualidad dirige su propia empresa, Inurrieta Consultoría Integral, y también hay que decir que posee un libro que se llama Vivienda, la revolución más urgente, en el que precisamente trata muchos de estos temas sobre financiación, que son los fondos, cómo actúan y también medidas que se pueden plantear frente a ellos. Pues, sin más dilación, pasaré a Alejandro para quienes se introduzcan la cuestión básica de explicarnos qué es un fondo financiero y cuáles son sus particularidades en el contexto español. Valga decir que esta Masterclass no está pensada de una manera unidireccional, Alejandro se ha puesto a disposición de nosotras, si hay gente que quiere hacer preguntas, Alejandro prefiere que se las lancemos directamente y así vayamos construyendo un diálogo donde él, en base a las respuestas, pues nos vaya iluminando sobre esta cuestión de los fondos. Así que, ya a partir de aquí, ya me callo y te cedo la palabra, Alejandro, con esta primera cuestión de qué son los fondos. Bueno, ante todo, muchísimas gracias a todo el equipo que ha organizado estas sesiones, a la revista Alternativas Económicas y a todos los cantidades de amigos, compañeros y colegas que están ahora mismo o conectados o se pueden conectar en los próximos, tanto en esta sesión como en las próximas. Bueno, la verdad es que entrar en materia y explicar qué es hoy, en el mundo actual, un fondo de inversión global, un fondo de inversión extractivo, un fondo de inversión buitre, pues nos tiene que llevar a entender un concepto que para mí es la clave para comprender la situación en la que estamos, no solamente en España, yo me centraré fundamentalmente en España, pero esto no es, en el resto del mundo está ocurriendo algo exactamente igual de lo que está ocurriendo en España. Este concepto es la financiarización de la economía. ¿En qué consiste esto? Bueno, consiste básicamente en ver cómo ha cambiado el mundo, fundamentalmente a partir del año, podríamos poner un límite o un inicio en 1999, más o menos, en la que las transacciones financieras en el mundo comienzan a multiplicar las transacciones de bienes reales. Es decir, normalmente cuando yo explico a mis alumnos la economía o principios de economía básicos, yo les hablo de producción, producción de bienes y servicios. Todos sabemos lo que producen las empresas, las fábricas o los servicios que prestan las distintas empresas. Bien, esto es el objetivo que tiene cualquier país, cualquier economía y por lo tanto en una situación normal la mayor parte de las transacciones, es decir, la compra-venta a nivel internacional, deberían ser precisamente de estos bienes y servicios que producen las empresas. Sin embargo, conforme han pasado en sus últimos años, resulta que si uno analiza a nivel mundial las transacciones financieras que llevan a cabo entidades financieras globales, ahí incluyo a fondos de inversión, compañías de seguros, bancos, etc. O lo que luego explicaré en las entidades que ahora se llaman la banca en la SOM. Bien, entonces ahora resulta que las transacciones financieras multiplican por 150, ¿vale? El número, en veces las transacciones de bienes y servicios. Es decir, estamos en un proceso en el que prácticamente la gran mayoría de transacciones que se hacen en el mundo se hacen a través de entidades de corte financiero. Y dentro de estas transacciones financieras, lamentablemente, han entrado sectores que antiguamente estaban fuera del paraguas del sector financiero. Uno de ellos, de los que hablaremos mucho en estas jornadas, es la vivienda, pero también estamos hablando del sector sanitario. Todos estamos viendo en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, cómo está desapareciendo una parte importante de los servicios públicos de sanidad. Y estos servicios los están empezando a prestar, sobre todo en las grandes ciudades, compañías privadas que han ido poco a poco copando y comprando parte del servicio público que antaño lo prestaban las entidades públicas. También han entrado en este segmento las residencias de mayores, las residencias de estudiantes. El sector tecnológico y las compañías energéticas. Hoy, por ejemplo, a modo de ejemplo, en España se ha autorizado por parte del gobierno español la compra de Naturgy, que es una empresa energética, del 20% del capital por parte de uno de los fondos más grandes del mundo, que es BlackRock. BlackRock, por ponerles en antecedentes, ahora mismo es un fondo que tiene 9 billones, el concepto americano, serían trillones en el concepto europeo, de dólares en activos. Es siete veces aproximadamente la cuantía del PIB español, para ponerlo un poco en el contexto de quién estamos hablando. Con lo cual, estas entidades que básicamente se nutren de fondos privados, es decir, fondos de pensiones, ahorro mundial, ahorro sobre todo de las rentas más altas, pero incluso también se nutren de rentas medias, pero también se nutren de fondos provenientes de elementos más oscuros. Tráfico de armas, tráfico de drogas, corrupción institucional, es decir, son megafondos, lo que se llama ahora, el concepto nuevo es el megafondo, con lo cual se han convertido ya en unos auténticos monstruos a nivel internacional que tienen la capacidad ahora mismo de derrocar y derrotar a economías tan potentes como puede ser cualquier economía europea y no está tan lejos el momento en el que puedan incluso superar en el volumen de activos a las economías más grandes del mundo, como pueden ser Estados Unidos o China. Por poner un ejemplo que decía antes con BlackRock, BlackRock ahora si fuera un país, una economía, sería la tercera economía del mundo. Después de Estados Unidos y China. Es decir, estamos ante unos auténticos gigantes de, digamos, depredadores que lo que tratan es de introducirse cada vez más en todos y cada uno de los sectores clave de una economía de un país. Hablaba antes de la vivienda, sector tecnológico, sector sanitario, que veremos luego, sector mediático. Por ejemplo, los medios de comunicación en España, eso es una cosa poco conocida, aunque ayer se presentó un plan para conocer los accionistas de los principales medios. Bueno, pues los grandes fondos de inversión del mundo tienen aproximadamente entre un 5 y un 10% de los dos grandes grupos de comunicación en España, tanto A3 Media como Mediaset. Bueno, esto es para poner en contexto un poco de qué estamos hablando. Estamos hablando de entidades que ya no son bancarias. Yo creo que lo importante y el cambio tan drástico que se está produciendo es que hemos pasado de una economía bancarizada, una economía en la que antiguamente todos íbamos a un banco a hacer nuestras transacciones financieras básicas y hoy esos bancos, que eran los grandes prestamistas de los gobiernos, cuando uno quería hacer alguna inversión muy fuerte en cualquier país, iba a sus entidades financieras propias o ajenas, dependiendo de quién le diera mejores condiciones. Ahora los bancos son, en términos comparativos, son entidades minúsculas, son entidades completamente residuales en la composición del sistema financiero internacional y, por supuesto, en España también. Por más que pensemos que los grandes bancos en España, Grupo Santander, Grupo PVA, Cuando se coma Sabadell y CaixaBank, que son los tres grandes grupos, puedan tener un volumen de capital, un volumen de activos muy relevante, si uno analiza en el contexto del IBEX 35, que son las 35 empresas más grandes en España, quiénes son los principales accionistas o quiénes son los que realmente pueden incluso tomar el control, nos encontramos con que ya no son los grandes bancos los tenedores de las principales empresas, si no son precisamente estos fondos de inversión gigantes a nivel internacional. Los más importantes, para que les suenen los nombres, podrían ser, como decía, BlackRock, Vanguard, State Street, Fidelity, Blackstone, que son los que son más conocidos en el mundo de la vivienda, Capital Group o Cerberus, que también es muy conocido por el sector inmobiliar, inmobiliar, en este caso de la vivienda, porque fueron los que compraron una parte importante de las viviendas públicas que el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendió en su libro. Bueno, estos grandes conglomerados, como decía, se nutren de pensionistas, de fondos de pensiones internacionales, obviamente, de grandes ahorradores, porque hay una cosa que es muy importante que la gente sepa, y es que la liquidez y el ahorro mundial tiene unas cifras realmente estratosféricas. Es decir, hay un auténtico derrame, digamos, de ahorro y de liquidez que no puede ser, digamos, satisfecho por, digamos, inversiones tradicionales. ¿Cuáles eran las inversiones tradicionales del ahorro? Cuando nuestros padres, nuestros abuelos querían ahorrar, pues iban a una entidad financiera y depositaban sus ahorros en un depósito a plazo fijo o se compraban, algunos, una letra del tesoro, que ha sido muy de moda durante la pandemia y después, eran instrumentos de ahorro completamente, que hoy podrían estar completamente desfasados. Son instrumentos que ya no se controla, digamos, y no son los vehículos a través de los cuales los ahorradores pueden ganar rentabilidad para su dinero. Porque lo más importante que hay que tener es que hoy día la rentabilidad financiera tradicional prácticamente es cero. Los tipos de interés, por más que hayan subido en los últimos meses, en los últimos dos años, hasta niveles del 4% en Europa o el 5% en Estados Unidos, bueno, pues siguen siendo rentabilidades muy, muy bajas, máxima, cuando, a pesar de que los tipos en Europa, por ejemplo, han estado en el 4%, cuando uno iba a un banco, si uno todavía quería tener un depósito, le remuneraban con cero su dinero en cuenta correcta. quiere decirse que los bancos han estado ganando durante todo este periodo un dinero muy sabroso gracias a que no han remunerado los ahorros tradicionales, el ahorro tradicional de los contribuyentes. Bueno, con todo esto, con todo esto, se puede decir que los grandes fondos, los megafondos, hoy día son los lobbies lobbies que toman decisiones a nivel nacional e internacional. ¿Qué quiero decir con que toman decisiones? Pues que están infiltrados en las grandes instituciones tanto nacionales como transnacionales. Por ejemplo, a todo el mundo le sonará a lo mejor el nombre de Draghi, que fue gobernador del Banco Central Europeo, e incluso llegó a ser primer ministro en Italia sin pasar por elecciones. Bueno, pues Draghi, ¿de dónde provenía Draghi? Provenía de un grupo financiero muy famoso llamado Goldman Sachs. Esto quiere decir que los grandes conglomerados financieros internacionales colocan a sus peones en aquellas entidades, digamos, o en aquellas instituciones clave para que les faciliten la entrada y salida en los distintos sectores económicos y además les faciliten la entrada y salida sin pagar impuestos y sin atender la regulación de los países en los que operan. ¿Vale? Yo pongo el mismo ejemplo siempre y en España fue en el año 2018 cuando se empezó a tramitar la ley de vivienda. La ley de vivienda original que fue impulsada y planteada por Podemos dado que el Partido Socialista no quería digamos plantear esa ley en los términos en los que Unidas Podemos lo intentó. la parte digamos más complicada y conflictiva que era la regulación de los alquileres bueno pues pueden recordar que este primer intento normativo decayó porque Pedro Sánchez recibió a los grandes fondos de inversión en España los Blackstone los Blackrock etcétera quienes le amenazaron y esa es literal la palabra amenazaron con deshacer todas las posiciones que tienen ahora mismo en España posiciones en muchas empresas y posiciones en muchos segmentos clave de la economía española y ante esa amenaza Pedro Sánchez la ubicó ¿vale? y digamos la ley decayó después se llegó a aprobar esta ley ya muy descafeinada ya muy mutilada y desde luego mucho menos incisiva de la que inicialmente el primer borrador que yo tuve la ocasión de comentar y de enmendar en algún sentido pues llegó al parlamento y con lo que finalmente salió del parlamento pues todos sabemos lo que tenemos hoy día y es una ley vacía una ley por ejemplo en la que los grandes fondos de inversión están fuera de la regulación de cualquier tipo del alquilar con este en este contexto los repito los un poco los grandes grupos van colocando y siguen colocando a a sus a sus peones por ejemplo si uno analiza de donde vienen la mayor parte de ministros de finanzas europeos gran parte de ellos provienen de grupos de inversión financiera tanto de Goldman Sachs como otros el propio de Guindos que hoy día es vicepresidente del Banco Central Europeo también viene de Lehman Brothers el secretario del tesoro que tuvimos en España no recuerdo muy bien el nombre también proviene y ahora está en un fondo de inversión extranjero quiere decirse que todo lo que digamos gira en torno a la regulación financiera y a la posibilidad de entrada y salida fácil y sin pagar impuestos de estos grandes fondos pues obviamente proviene de estos grandes grupos que van colocando como decía a sus peones y todo esto nos lleva a la segunda elemento clave para entender por qué hemos llegado o cómo hemos llegado hasta aquí hemos llegado hasta aquí porque hay un cambio de paradigma empresarial desde hace unos cuantos años yo lo pongo también hacia los finales de los 90 y es que ahora la única función que tienen las empresas las grandes empresas es la de maximizar el valor de sus accionistas es decir no se produce o no se crea una empresa para producir mejor pagar bien a tus empleados tener una conciencia medioambiental no se produce básicamente para satisfacer para satisfacer los los deseos digamos de tus accionistas y eso es lo que claramente lleva a las rentas extractivas que las empresas hacen del resto de la sociedad ¿vale? ¿por qué? pues porque por ejemplo en el campo de la vivienda una de las razones que escribieron los grandes fondos para para amenazar al presidente español era que si aquí se controlaban sus alquileres sus accionistas iban a sufrir una merma en el rendimiento una merma en la distribución de dividendos y por lo tanto todo ello les llevaría a vender las acciones y cambiarse hacia otros sectores más rentables y esto es lo que mueve diariamente a todos los fondos que invierten en sectores estratégicos un ejemplo también palmario es la sanidad privada la sanidad privada cuando los fondos han comprado esos grandes hospitales alrededor por ejemplo en Madrid de los siete hospitales públicos construidos nuevos todos ellos tienen sus titulares son fondos de inversión fondos de inversión de los más grandes que a los pacientes los tratan como clientes es decir básicamente es una entidad que tiene clientes y que por tanto tiene que minimizar los costes es decir menos personal menos uso digamos suministros para para la la cobertura sanitaria y esto se deja notar los usuarios que tienen pólizas de seguro o van a estos tipos de hospitales pueden observar como que el volumen de personal es inferior a un hospital público también los salarios son inferiores a los salarios públicos y todo esto va colonizando poco a poco va colonizando toda la economía y sobre todo va colonizando la mentalidad y eso es lo más grave y lo más difícil de entender la mentalidad de gran parte de la población por supuesto en España pero también europea cuando uno ve las cifras de los que poco a poco van penetrando en sectores como sanidad con educación como servicios sociales como residencias de mayores etcétera uno va pensando y uno va observando que es la propia población la que al final ha comprado ese mensaje y es que estos grandes fondos estas grandes empresas que en muchos casos se disfrazan como colaboración público-privada son la solución para el destrozo de los bienes públicos de los servicios públicos que poco a poco todos los gobiernos van haciendo dejación de funciones y van entregando gran parte de los bienes públicos se lo van entregando a partir del capital a los fondos privados en este caso los fondos de inversión porque la alternativa es curiosa y es un mecanismo muy perverso las entidades por ejemplo en la Unión Europea impone reglas fiscales muy por lo menos en el pasado reglas fiscales muy complejas y muy drásticas para que los países no pasen digamos de un límite de déficit público o de endeudamiento esta excusa de que yo no puedo gastar desde el sector público hace que los gobiernos a través de estos peones que os comentaba impuestos por las grandes corporaciones van haciendo la labor de dejar poco a poco que los sectores básicos dejen de ser provistos o suministrados por el sector público y pasen poco a poco desabren la puerta a que sean suministrados aunque sea de forma conjunta por sectores digamos privados grandes creo que hay una pregunta por ahí si tenía una pregunta es que tampoco quería interrumpir está siendo interrumpir por supuesto está siendo genial sobre esto último recuerda además que se hizo una reforma express de la constitución del artículo 135 de manera que los españoles bueno la ciudadanía se enteró al día siguiente de hacerse esa reforma express en verano exacto para limitar el déficit pero la pregunta que te quería hacer es más es más básica porque seguro que a lo largo de estas cuatro sesiones vamos a abordar mucho como esta dinámica de la financiarización afecta a los servicios públicos y afecta a los bienes de primera necesidad pero yo te quería hacer una pregunta más básica que es que has comenzado comenzando que las transacciones financieras superan a las de bienes y servicios en 150 veces entonces mi pregunta más básica sería esta al conjunto de la economía en general es decir no solo a los bienes de primera necesidad que a los servicios públicos a la economía productiva en general ¿le es beneficioso este cambio de paradigma en el cual se pone en el centro el interés del accionista? en absoluto en absoluto porque fijaros que cada vez hay menos empleo en si uno mira la estructura poblacional por ejemplo en España la estructura de población o la población activa la gente que está trabajando poco a poco este modelo lo que va haciendo es que cada vez haya más personas que puedan preferir ser rentistas que ser trabajadores en cualquier sector ¿vale? esto es un cambio brutal es decir en España aparte de la reconversión industrial que hubo en los 80 en España la tasa de empleo la tasa es decir la proporción de personas que están trabajando ¿vale? es cada vez más baja aunque tengamos un máximo ocupados pero la tasa de empleo y la tasa sobre todo a partir de ciertas edades ha caído drásticamente claro si uno mira la población y ve que cada vez hay más personas ociosas en el sentido literal de la palabra que no trabajan porque no están ocupados porque ya no son empleables en España una persona a partir de 45 años 45 o 50 años ya no es empleable y por lo tanto todas estas personas han o tendrán que optar por vivir de las rentas financieras o de cualquier otro ahorro o simplemente muchos de ellos podrán caer incluso en la vulnerabilidad y esto está provocado precisamente por este cambio de paradigma ya no hay producción ya no hay industria solamente hay servicios y cada vez servicios digamos que en lugar de ser suministrados por sectores públicos están suministrados por sectores privados todo ello nos lleva a que va a haber un volumen de población que tenga que vivir y que cada vez viva más de las rentas financieras y menos de las rentas del trabajo rentas de producción claro el mundo en este caso irá hacia una concentración cada vez mayor de el capital en pocas manos y esto es lo que está provocando y eso es muy importante decirlo en el que parte importante de la población en España ya considere a su vivienda como un bien financiero claro cuando hablamos de los grandes fondos que son los culpables de poner digamos de extraer y de comprar y de acaparar vivienda es cierto pero también hay una parte importante de la población que ante esta situación le han convencido de que poner su vivienda como vivienda turística incluso su propia vivienda donde vive parte del año pues le va a rentar un dinero importante claro todo eso hemos llegado a estas famosas economías de plataforma donde uno comparte el coche donde uno comparte la vivienda todo esto ahora todo es digamos todo es susceptible de generar rentas rentas financieras y rentas alejadas de la producción vale por tanto esto empobrece claramente a largo plazo y eso lo vamos a ver empobrece las economías como la española porque no tenemos ahora mismo una capacidad de empleabilidad para gran parte de esas personas y además la renta financiera se está imponiendo a las rentas de producción yo creo que esto es un ejemplo digamos de de cómo se ha colonizado incluso para mí más importante de todo eso es la colonización mental que está produciendo este modelo financiero en una parte de la población incluso más vulnera ¿de acuerdo? porque eso a la larga va a ser muy perjudicial efectivamente para gran parte de estos sectores no sé si esto más o menos contesta a la pregunta pero yo es lo que observo a nivel internacional pero sobre todo en España se está produciendo un cambio muy brusco de paradigma porque grandes sectores van cerrando el comercio prácticamente está desapareciendo de las grandes ciudades ¿vale? el pequeño artesano está desapareciendo o sea digamos los trabajos más incluso manuales o artesanales están desapareciendo pero también es verdad que la fabricación en España de muchos casos de productos que antes se hacían en España que el capital era español ahora obviamente estamos ante una invasión realmente por parte de esos grandes fondos ¿sí Rafael? bueno no sé si Cristina tenía antes levantado la mano vale hola creo que sí pero bueno no importa gracias bueno tengo dos preguntas y creo que son de respuesta bastante larga por eso me estaba esperando no sé si te las hago ¿sí? vale a ver una respecto a una cosa que has dicho hace un rato sobre cuando Pedro Sánchez se reunió con los fondos y estos lo amenazaron y acabó como retirando o no tirando hacia adelante la ley la ley del alquiler ¿qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho y los fondos hubieran dejado de invertir en la vivienda? ¿qué consecuencias hubiera tenido? o sea es un un miedo real el que tenía él y la economía española hubiera temblado mucho con esto o es todo pura especulación primera pregunta y segunda en el caso de la presión que hace la Unión Europea sobre el límite de la deuda y la consecuencia que esto tiene ¿no? que que el sector público tenga que convertirse en privado público-privado parece contado así que sea una una correlación de hechos o sea que no que no sea intencional ¿no? es así no hay una mala intención detrás y la Unión Europea quiere que que vivamos sin deuda o o por dónde va la cosa ¿no? o sea hay algo es como un o sea al final lo que esperan es que que el sector público acabe siendo público-privado y esto es como una manera de condicionarlo o no tiene nada que ver y es una consecuencia Muy excelentes las dos si quieres no sé si contesto primero y luego va Rafael o o hacéis todo junto ¿cómo lo veis? Como tú prefieras Vale pues voy a contestar entonces a a Cristina sobre la primera pregunta ¿qué hubiera pasado si Pedro Sánchez hubiera hubiera mantenido la apuesta inicial o la ley tal como estaba planteada? Bueno yo creo que si hay una amenaza real no he dado algunas cifras pero para que os hagáis una idea BlackRock BlackRock solamente BlackRock tiene aproximadamente entre un 10 y un 15% de toda la deuda española la deuda pública ¿vale? Además es accionista de las 20 o 25 principales empresas del IBEX ¿vale? con lo cual si ellos deciden vender o no comprar no ir a los mercados a comprar deuda española bueno podría España tener algún problema de colocación de sus de sus títulos y por tanto de su financiación ¿de acuerdo? O sea que sí que hay una amenaza real y podría ser un daño importante por lo que os decía un poco al principio las grandes corporaciones hoy día ya no son de capital ni español ni francés ni alemán son de capital mundial ¿vale? Es lo que se llama la banca o las fondos universales que tienen que ver básicamente con la concentración de capital y la colonización de prácticamente todos los sectores en el caso de la vivienda era importante porque ahora mismo aunque siempre hay la duda eso es un debate que solemos tener y es vale en España de toda la vivienda que hay en alquiler todavía un porcentaje mayoritario es de personas individuales o personas físicas pero los flujos nuevos es decir lo que va incorporándose al mercado poco a poco ya es claramente está en manos de fondos tampoco tenemos unas estadísticas y eso entronca un poco con el tema de la transparencia que hablaremos no tenemos unas estadísticas reales porque ellos no quieren digamos dar esa información ¿vale? porque muchas veces cuando esos fondos que no cotizan en los mercados nacionales en los mercados financieros nacionales pues obviamente no tienen por qué no están obligados a dar esa información pero sí sería conveniente saber ahora mismo cuántas viviendas en alquiler en España están en manos reales de grandes fondos de inversión yo creo que ya cada vez es un porcentaje más elevado aunque repito todavía hay un grueso importante de viviendas en manos de pequeños propietarios o pequeños o no tan pequeños ya con 5 6 10 o 15 viviendas todavía el papel estadístico aquí es muy digamos deficitario pero sobre todo lo más importante es que estos fondos pueden hacer mucho daño si dejan de comprar deuda española y esto es lo que le avisaron a Pedro Sánchez de que los mercados financieros internacionales que son ahora mismo donde se nutre la digamos del ahorro mundial de estos fondos que son los grandes tenedores de la deuda pública europea mundial vale y también de países como argentina claramente sí que es una amenaza y esto amenaza es creíble no es un farol y por tanto Pedro Sánchez supongo que tuvo que valorar hizo pesar y ahí demostró que efectivamente bueno pues pues no supo estar a la altura desde mi punto de vista vale la segunda pregunta sobre la los límites que pone la unión europea sí que hay una correlación yo sí soy mal pensado es decir el el corset financiero que impone la unión europea a los países a todos los países pero sobre todo a los países como pueden ser los nuestros tanto de deuda como de déficit sí que tienen una relación importante en la en quién provee cuáles son las empresas que van a ir sustituyendo al sector público a la hora de digamos de suministrar bienes públicos o servicios públicos no olvidemos que durante la pandemia y antes de la pandemia en Europa y en España ya se planteó con gobiernos del PP bueno el copago en algunos servicios sanitarios o farmacéuticos para ciertos colectivos y y ahora también siempre está por ejemplo el el ronrón de el pago por uso en las autopistas o en las las autovías es decir hay toda una gran parte de los servicios los bienes públicos que están sujetos a ser transaccionados y a ser digamos traspasados su gestión no su propiedad pero sí su gestión al sector privado para que ellos extraigan las rentas de los consumidores en este caso de todos nosotros por lo tanto cuando ellos imponen estos criterios tan restrictivos e imponen estos este corsé para que los países no puedan gastar no puedan tener una holgura financiera a la hora de suministrar bienes públicos la el siguiente paso es no se preocupe que sus servicios públicos los van a suministrar los mis grandes fondos privados en sanidad en educación en residencias de mayores etcétera en guarderías por ejemplo o sea en guarderías para ponernos un ejemplo yo siempre me gustan haciendo en las guarderías en Madrid en concreto que la mayor parte son privadas o de gestión privada ¿quiénes son los gestores o los grandes? pues empresas como Clece que es una empresa de Florentino Pérez que de guarderías sabe lo que yo de cura es decir de homilías que decirse que hay una digamos una externalización interesada de los servicios sobre todo más lucrativos como es una guardería que en Madrid viene a costar unos 500 euros al mes y lo están suministrando a empresas que no tienen nada que ver que son empresas de corte financiero de corte global o de corte universal ¿vale? eso es un poco lo que lo que quería comentar no sé Rafael y luego Santi sí a ver es una pregunta que no entronca 100% con lo que estamos hablando pero viendo las distintas temáticas de las distintas sesiones pues creo que puede valer para cualquiera de ellas así que la lanzo aquí y claro la cuestión es que bueno nosotros somos la plataforma ¿no? entonces resulta que hemos acumulado una experiencia tremenda en hacer algo como meternos en los bancos y armar un lío y obligar a estos bancos a que negocien a parar desahucios a que hagan de acción en pago a que den alquileres sociales y todo esto tenemos unas armas que las hemos desarrollado a lo largo de estos años y se han mostrado pues muy eficaces en el último periodo pues lo que no me ha encontrado es que quienes están desahuciando quienes están presionando a la familia pues son los fondos buitres y sus gestores ¿no? entonces nos preocupa mucho como este debate lo hemos tenido mucho en Córdoba incluso en el mes de abril tuvimos una acción que nos plantamos en Madrid para visitar cuatro sedes de fondos buitres de gestoras precisamente o decir bueno tenemos que ensayar en cómo apretarles para conseguir para conseguir la la negociación de esta gente y entonces pues aquí pues lo pongo un poco en común o sea y a ti concretamente que conocen más la estructura interna de esos fondos buitres admitiendo que a priori sabemos que es mucho más difícil pero que estamos empeñados y empeñadas en hacerlo ¿cómo podemos presionar a esta gente? ¿cómo podemos señalarlo? ¿cómo podemos apretarle? ¿cómo podemos buscar a la a la gente a su CEO a la gente que toma decisiones ejecutivas dentro de estos fondos ¿cómo podemos hacer que cada vez más eso que han conseguido como tú has dicho que se lo han vendido también a la población un poco la mentalidad esta ¿cómo podemos incidir? ¿cómo dónde dónde tenemos dónde tenemos que ir? nosotros hemos arrancado haciendo algo y decir bueno las sedes que tengan aquí nosotros nos vamos a plantar y bueno algo hemos conseguido algo hemos conseguido y de entrada creo que ni se lo creían de lo que estaba pasando ¿no? entonces a ver cuéntanos bueno pues muy excelente reflexión y pregunta vamos a ver es verdad que cuando digamos el molino de viento eran los bancos no digo que fuera más fácil pero sí había un punto que era que era importante y es que en general los bancos no son gestoras inmobiliarias y además les molesta mucho tener ese tipo de activos que en su día se tuvieron que quedar por motivos pues eso de desahucios impagos y realmente yo que he hablado mucho con bancos a la banca le hizo mucho daño la reputación o sea las pérdidas de reputación que provocó todas las escenas y todas las imágenes que hemos visto en los últimos años de desahucios que siempre se señalando a la oficina bancaria y al banco en concreto eso le ha hecho mucho daño a la banca desde el punto de vista reputacional y por eso han acabado siendo inteligentes digamos provocando una negociación e intentando lo antes posible sacar de sus balances todos estos activos vale y la fórmula pues la cuando se lo vendieron por un lado a la Sareb vale por otro lado negociando directamente con los afectados como vosotros y yo creo que en ese sentido la banca fue más permeable a pesar de todo a este movimiento que ha generado y ha beneficiado a muchas familias como todos sabemos el otro día me invitaron a una película un documental que ha rodado Georgina Cisquela sobre el tema de la vivienda sobre todo el papel de la mujer en los desahucios una película fantástica que ha colaborado también Juan Diego Boto y se veía precisamente que todos estos efectivamente todos estos desahucios y todas estas luchas contra la banca pues aparentemente ha tenido un papel más importante ahora bien ahora llegamos a un punto diferente y es entidades muchísimo más grandes muchísimo más grandes con una capacidad digamos financiera que multiplica por 10 por 20 por 30 a las entidades financieras españolas de las que estamos hablando y que además sí que tienen en su función objetivo la gestión inmobiliaria porque ellos se dedican a eso tanto Cerberus como Blackstone como Fidelity efectivamente son entidades que sí se dedican y por tanto su actividad va a ser esta en el futuro porque van a ir comprando a medida que se vaya todavía abriendo más la espita por ejemplo el próximo episodio que vamos a ver es la operación Campamento en Madrid una operación con más de 10.000 viviendas ¿vale? en la que gran parte de las que se van a construir la van a gestionar estos grandes fondos de inversión ¿vale? entonces la pregunta que me puedes decir es ¿cómo encaramos una negociación como a este nivel con estos mega fondos? hombre es muchísimo más complejo es muchísimo más complejo pero también hay un punto en el que se les puede hacer más daño que es el tema reputacional ¿vale? yo creo que todos estos grandes conglomerados juegan con la reputación no les gusta efectivamente salir en medios de comunicación generando este tipo de lo que llaman ellos disturbios ¿vale? y por lo tanto ahí con muchísimo más esfuerzo pero sí se puede volver a tener un papel importante fijaros que hay una en una de las en Madrid en concreto en una de las operaciones que hizo FIDERE en la venta de bienes de vivienda pública en Madrid en el barrio Carabanchel hay un elemento que cuando se desahució cuando se se elevó el alquiler el precio del alquiler a todos estos vecinos y por tanto tuvieron que salir una vez que se compraron las viviendas por parte de los fondos hubo un elemento que un abogado que conozco yo y que me está llevando todos esos casos que ha sido bastante inteligente que es el tema del retracto ¿vale? el retracto significa que cuando estos fondos compran a la Comunidad de Madrid gran parte del parque público de viviendas lo compran a un precio ridículo unos 60.000 euros bueno la ley te obliga a ofrecer ese mismo precio a los inquilinos que estaban en esas viviendas que al subirles el precio del alquiler fueron desahuciados de esas viviendas bueno pues este abogado ha logrado ya tiene dos o tres sentencias en segunda instancia falta el supremo que han fallado a favor de los inquilinos y por tanto tendrían que vender esas viviendas ofrecerlas al menos a esos inquilinos por el mismo precio por 60.000 euros vale pero claro llegaremos al supremo y seguramente el supremo claudicará y le dará la razón a esperemos que no pero mis temores van por ahí a los grandes fondos por lo tanto estamos ante un muro muy complejo y es en el caso en el caso de los fondos todavía más complejo que la banca porque repito ellos no les importa esperar no les importa les puede importar menos el tema de reputación pero y además se dedican expresamente a esa actividad yo soy muy más digamos más pesimista en respecto qué se puede hacer cómo se puede negociar con todos estos fondos pero hay que ir a ellos hay que ir y hay que lanzarles las propuestas para que entiendan que entiendan que bueno vosotros tenéis vuestros derechos no se pueden conculcar y ellos no pueden digamos de alguna forma hacer y deshacer al margen de la ley están acostumbrados a hacerlo están acostumbrados a que las leyes las compran comentaba yo antes ellos compran las leyes o compran los políticos que hacen las leyes y eso es el drama más gordo que supone la la entrada en sectores tan básicos como la vivienda por parte de estos fondos me toca hola Santi estaba por ahí ah Santi primero no Santi luego Silvia vale vale bueno primero de todo Alejandro es un realmente es una suerte tenerte y muchísimas gracias por por esta charla que esperemos que sea la primera además yo iba un poco en relación con el compañero anterior y y a y al comentario que estabas haciendo ahora del tanteo el tanteo el tanteo-retracto de hecho eso es una 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 posibilidad que ya existe en Cataluña por ley y de hecho tanto la administración la generalidad de Cataluña y pero está para las para las administraciones vale que pueden comprar y o o luego hacer un un retracto de de cualquier vivienda que se venda que venga de hipotecas y de las y de las todas las carteras tóxicas que tenían en la banca y por ahí se han comprado bastante lo que pasa es que evidentemente pues administraciones incapaz de gestionar todas las peticiones que todas las opciones que tenía tal o una falta de presupuesto brutal pero sin lugar a dudas es una de las fórmulas de creación de parque de vivienda pública más rápida y más económica que es comprar al mismo precio que está comprando el fondo buitre entonces yo le optaría dos preguntas que no son fáciles no sé si ahora o en otro momento pero precisamente para nosotros es muy importante el poder como el compañero anterior comentaba decir oye ¿qué podemos pedir tanto a nivel local como a nivel autonómico como a nivel nacional como a nivel europeo como a nivel internacional ya que vamos este encuentro van a haber colectivos de Estados Unidos de Brasil de Sudáfrica entonces en todos estos planos ¿qué deberíamos de poder estar pidiendo o poniendo el foco como regulación o buscar una solución? Yo creo que todo esto este encuentro tiene que ser un encuentro también que ilusione y que veamos que sí que hay una opción y una alternativa y tenemos que tener muy claro cuáles han de ser nuestras peticiones y exigencias en ese sentido y eso también lo vincularía con qué narrativa crees que podemos utilizar para hacer llegar a la opinión pública y a la mayoría de la sociedad para que entiendan el impacto que tienen realmente los fondos en su vida cotidiana y cuando muchas veces hacemos la reflexión del dinero que nos gastamos en la vivienda bueno siempre pienso si la resta de empresas del resto de sectores el resto de negocios supieran que ese dinero podría ir a sus negocios si lo tuviéramos disponible o podría ir al ahorro o podría hacer evidentemente la economía podría crecer por muchos otros lados ya que la disponibilidad económica de las familias podría dedicarse a otras las familias y de la industria a otros sectores entonces un poco que serían estos dos puntos de que tendríamos que pedir a todos estos niveles y a nivel de narrativa que crees que puede ser un mensaje que enganche para ir consiguiendo pues un apoyo social que es como el que ya lo tuvimos para la acción en pago y no la conseguimos o sea imagínate ni significa que teniéndolo vayas a conseguirlo pero bueno al menos que mensajes crees que podrían ayudarnos sobre todo también a esa transversalidad que estabas comentando al principio de que los fondos están presentes en todos y tantos sectores bueno muchas gracias como mi pregunta se relaciona mucho con la de Santi así que si quieres la hago porque yo voy por ahí también por la narrativa o sea hemos hablado de la dificultad de llegar a ellos y de negociar con ellos pero tú has dicho una palabra que yo me he quedado ahí obsesionada que es esto de han colonizado la mente de la gente ¿vale? como la descolonizamos de alguna manera o sea igual que cuando las hipotecas nos decían aquello de habéis vivido por encima de vuestras posibilidades y conseguimos revertir ese discurso de alguna manera como no han sido los bancos ha sido una estafa la gente se puede no sé unir y luchar por esto había una ley injusta que se consiguió cambiar que Europa dijo que era injusta o sea digamos que este cambio de paradigma como dices ha colonizado la mente y yo me imagino que también es por su gran poder mediático ¿no? o sea tienen el control en los medios de comunicación pues te van lanzando todos los mensajes que pueden pero como también le has contestado a Luis real y productiva para la gente la gente que no tiene propiedades que no tiene rentas que no puede y mi pregunta también va por ahí ¿no? o sea como o sea como como simplificamos mucho el relato porque los fondos tal es como complicado pero también hacerlo llegar a la gente que en realidad a lo mejor está poniendo sus ahorros en algo que está desahuciando a la gente ¿sabes? o sea como apelar primero a pedir transparencia pedir nuestro derecho a saber dónde va nuestro dinero y o sea cómo crear ese nuevo relato sencillo que pueda descolorizar bueno muchísimas gracias Silvia uff vamos a decir claro estamos hablando de de desmontar desmontar digamos desde un poder de negociación que tenemos que es pequeño desmontar todo un entramado internacional que lo que yo decía antes que es verdad que ha colonizado la mente pero sobre todo ha colonizado las instituciones que es que ese es el problema que si solo hubiera colonizado la mente bueno podríamos hacer una labor de terapia barrio a barrio y digamos como dices tú descolonizar o digamos abrir los ojos ahora bien cuando han colonizado a su vez las instituciones y todos los peones necesarios para cambiar esta situación son parte de su digamos de su están a sueldo de estos grandes fondos yo soy muy muy escéptico y muy pesimista pero bueno vamos a intentar lanzar un mensaje en el encuentro que vais a tener el primer mensaje que yo lanzaría es que esto necesitamos una coordinación a nivel mundial es decir necesitamos llamemos los sindicatos llamemos un poder organizado un poder organizado porque hasta ahora hemos estado luchando digamos casi en modo trinchera en modo trinchera eran los grupos las asambleas de vivienda en cada barrio los que iban a parar un desahucio pero éramos pocos y bueno aunque nos ha hemos logrado muchas cosas desde hace unos años para acá hemos logrado mucho siendo muy pocos vale bueno pues lo que si tenemos que tener claro es que para estamos ante ahora ponía el de ejemplo antes de la banca y los grandes fondos ahora ya nos vamos a enfrentar necesitamos un ejército de verdad un ejército digamos que organice todo y canalice todo este discurso y todas las energías y todas las necesidades de los perjudicados los grandes perjudicados por parte de los grandes fondos vale por tanto el primer mensaje es que hay que organizarse y que la unión europea facilite esta esta unión y facilite y sea y seamos interlocutores válidos interlocutores válidos ante la regulación que vamos a van a tener o vamos a tener que luchar para que se derogue parte de la regulación que permite todas estas tropelías o todos estos abusos que hacen los grandes fondos fijaros que ahora hoy se ha nombrado el colegio de comisarios en Europa y tenemos a una vicepresidenta española que va a llevar uno de los elementos clave para entender y para luchar contra todos estos grandes fondos que es el de competencia vale claro y mercado interior y además transición justa etcétera bueno pues podríamos entrar a valorar que realmente todo este modelo de gestión y de colonización por parte de los fondos tiene que pasar de alguna forma por el filtro de competencia y tiene que ser regulado otra cosa es que haya valentía valentía porque es verdad que al menos Teresa Rivera no viene de ningún fondo de inversión vale hasta ahora veremos esperemos que no llegue nunca a estar en ese campo pero lo que está claro es que como primer mensaje es la coordinación internacional nos tenemos que valer ya no vale las trincheras y las guerrillas pequeñas en los barrios sino que tenemos que dar un salto cualitativo y cuantitativo tanto en volumen de personas organizadas como de poder institucional que tenemos que nos tienen que ver como un poder de negociación como un interlocutor válido a la hora de negociar la legislación la regulación por ejemplo en el tema de los pisos turísticos en B&B vale claro y ahí vuelvo a la colonización mental hoy día gran parte de la población que incluso está en contra de eso cuando va de vacaciones alquila y un piso pone en B&B vale no es que es más cómodo es que claro es que tengo niños es que los hoteles es que no sé qué bueno todo esto es un mensaje que ha calado y va a ser muy difícil que alguien por conciencia propia yo de los pocos que no alquilo por principio ni compro en Amazon ni en B&B pues y se lo digo a mis alumnos que intenten ser de alguna forma tener algo de conciencia porque realmente esto es lo que está provocando a un un descalabro a nivel productivo y a nivel social por tanto ese sería el mensaje que debíais de lanzar en en el en el encuentro tenemos que organizarnos ya de otra forma tenemos que dar un paso más allá y ser lograr ser un interlocutor válidos ante las instituciones europeas que es donde desgraciadamente o para bien o para mal donde todo esto tiene que acabar porque la legislación española la regulación española no tiene nada que ver ya con la la influencia que puedan tener estos fondos que vienen avalados repito por los peones que han puesto en cada uno de las instituciones europeas vale y eso es diciendo que el interlocutor no debe ser el fondo sino eh sino sino las instituciones que eso es que eso es importante ¿sabes? Claro, claro exacto o sea se trata de que estos fondos cumplan la normativa en la regulación que hay impuesto que había impuesto en Europa para este tipo de cosas ¿no? y que si de alguna forma como decía antes con el tema del retracto eh los inquilinos que han sido desahuciados hubieran tenido ese acceso por parte de las instituciones hoy día esos inquilinos muchos de ellos habrían comprado esas mismas viviendas por 60.000 euros y no estarían en la calle ¿vale? digamos desahuciados por la la negligencia de la administración porque aquí quien falló fue el ayuntamiento y la comunidad de Madrid que no cumplió la ley la ley la ley de arrendamientos urbanos la ley de arrendamientos urbanos obliga a cuando tú vas a vender el piso donde tienes un inquilino a salvo un pacto en contra eh obliga a que tú tengas el derecho a comprarlo al mismo precio al que tú lo quieres ¿vale? y esto sería un poco la narrativa eh y eh la regular y la y la forma de organizarse que yo digamos trasladaría al encuentro que vais a tener muchas gracias y espera había alguna pregunta de Santi Santi y Luis ¿no? no que Santi había escuchado alguna pregunta más ¿no? abans si no yo era la parte de que pedir y esa es la dificultad a nivel local autonómico nacional europeo e intercontinental claro y luego te lo junto por la siguiente ya si ya bajo la mano es el rol de los fondos de pensión tendría sentido ir contra los fondos de contra intentar hacer porque al final el propio fondo de pensión está financiando al fondo de inversión que te desahucia entonces como que te sube el alquiler entonces si los fondos de pensiones tú crees porque esta conversación la tuvimos también en Estados Unidos y había quien ya pensaba que eso ya no era algo era un end que no íbamos a llegar a mucho también están los fondos severanos nosotros intentamos interpelar al fondo soberano noruego que es propietario de muchos de los bueno de todos de los bancos del IBEX y bueno que eso sobre todo lo que más nos interesa qué podemos pedir a todos estos niveles y si los fondos y los claro empezando por los fondos de pensiones los fondos de pensiones bueno en España no tienen mucho éxito vale el fondo en España el volumen de fondos de pensiones especialmente digamos entre las clases medias y clases populares es prácticamente bajo o nulo el fondo de pensiones en España es un fondo tal y como está la legislación está creado para rentas altas rentas básicamente con un único carácter fiscal no tiene ningún otro objetivo básicamente porque los fondos de pensiones en España la rentabilidad es negativa si uno coge la lista una serie muy larga de datos y por lo tanto no es muy atractivo en muchos casos la inversión en fondos de pensiones pero es verdad que los fondos de pensiones son los grandes tractores y los grandes motores de los fondos de inversión que efectivamente el problema con todo esto es que un fondo de pensiones en Pensilvania no sabe nunca no llegará a saber nunca que su dinero va al final a acabar digamos desahuciando a una persona en el Vice-Jobregat o en Carabanchel ¿no? en Madrid quiere decirse que es muy difícil concienciar a quien uno cree cuando uno invierte en un fondo de pensiones cree que lo hace para mejorar para tener una retribución de su ahorro conforme llegue la jubilación y poder vivir algo mejor ¿no? bueno esto explicar a los pensionistas oiga usted no invierte en un fondo de pensiones porque acabará facilitando que desahucien a su nieto es muy complicado es muy complicado porque el mundo el dinero es tan sumamente volátil y tan sumamente no tiene cara que realmente es casi imposible hacer una labor de concienciación internacional sobre sobre qué podemos hacer ya sé que es difícil y que habría que hacerlo sí el problema es cómo hacemos una campaña cómo montamos una campaña entre los pensionistas para decirles oiga no inviertan porque claro la pregunta es ¿dónde pueden invertir? que no sea nocivo ahora mismo o que no sea no acabe formando parte de un fondo de este estilo BlackRock Blackstone etcétera es que es casi imposible estos grandes fondos ahora mismo copan el 90% de los fondos de pensiones mundiales ¿vale? de alguna forma participan tienen participaciones en todos y cada una de las gestoras de fondos del mundo ¿vale? son propietarios como decía antes también de la deuda pública de gran parte de los países de nuestro entorno que ellos España es decir todo esto mover y el 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 revertir el que los fondos de pensiones dejen de participar en esta en esta tarta o en esta fiesta solamente se puede hacer con regulación solo se puede hacer con regulación y contesto a la pregunta ¿qué podemos hacer? bueno lo primero que se podría pedir otra cosa que se consiga es que la la vivienda pública pero también la vivienda privada no pueda ser sobre todo la pública la privada es más complicado no pueda ser adquirida por ley por fondos de inversión eso sería un elemento que se podría plantear que yo creo que algún partido ya lo ha planteado no sé si de alguna forma unidades podemos lo dijo en su día si sumar ha hecho alguna aproximación en este en este es decir prohibir que entren en el capital de y que formen parte de la provisión de servicios públicos esta eso se puede hacer por ley es decir los fondos no pueden comprar un hospital los fondos no pueden comprar una una aseguradora de salud los fondos no pueden comprar vivienda tanto privada como según que zonas o incluso en todas las zonas es decir que restringamos de alguna forma mediante la regulación el acceso de estos fondos a a ciertos bienes y servicios el problema y lo hablando con lo que me preguntaba antes creo que era no sé si fuiste tu tal Santi o que dice claro que pasa si los fondos se les prohíbe entrar en estos la amenaza que hicieron en su día es muy bien no me dejas invertir en tu país a ver quien te compra la deuda pública vale bueno eso es una apuesta no es una es un órdago que se puede lanzar pero repito ese órdago solo se podría lanzar si se hace de forma coordinada a nivel internacional la idea de llevar este este mandato es que en todos los países de nuestro entorno y en todos los que se puedan hubiera un movimiento de alguna forma de limitación de inversión de estos fondos en según qué sector vale pero claro es que ahora ya es curioso que antaño hace no tanto prácticamente solamente invertían en unos sectores muy concretos y alejados de los servicios básicos ahora ya han entrado en sanidad han entrado en educación han entrado en vivienda han entrado en agricultura las grandes hay muchas plantaciones hay muchos territorios ya colonizados también por fondos de inversión en el sector agrícola claro eso está generando también una mafia y una un elemento distorsionador de los precios en bienes básicos agrícolas tipo aceite tipo leche tipo otros productos vale por tanto lo que hay que hacer es pedir a los niveles local autonómico y nacional regulación regulación y por eso es importante la cartera de competencia que vamos a tener ahora regulación para que no puedan entrar en según qué sectores que consideren sectores igual que consideramos sectores estratégicos que no se pueden vender el sector energético el sector de telecomunicaciones y se han intentado abortar operaciones de compra la de talgo y la de las eléctricas en algunos casos o incluso telecomunicaciones igual que se protege sectores estratégicos de un país ¿por qué no podemos proteger sectores como la sanidad como la educación o como la vivienda? bueno pues yo creo que eso es uno de los elementos que habría que empezar a tejer repito a nivel internacional no vale que España solo se convierta en una especie de Quijote a nivel internacional si no lo hacemos entre todos y por eso hay que ir a elevarlo a instancias europeas no tendrá valor nuestras acciones tendremos que dar ese salto cualitativo y cuantitativo de coordinación y de interlocución para prohibir y regular la entrada en según qué sector Luis vale yo voy a volver un poco al plano general porque me ayuda bastante para poder entender la situación entonces es un poco sorprendente la dimensión que han cogido los fondos hoy en día que están en todos los sectores entonces teniendo en cuenta que hemos pasado dos crisis una crisis financiera en 2009 y después la pandemia con el confinamiento por la COVID mi pregunta sería ¿cómo qué tipo de influencia o qué tipo de escenario se le ha abierto a los fondos con estas dos crisis con la crisis financiera de 2008-2009 y después con la pandemia y también qué reacción tuvieron los gobernantes durante estas crisis que podían haber sido aprovechadas por los fondos también para tratar de entender un poco cómo hemos llegado hasta aquí y luego tenía otra pregunta que a lo mejor es más para la siguiente sesión pero es por no perder el hilo es claro tú has estado comentando durante tu charla que uno de los problemas principales es pues esta lógica de que el Estado no puede entrar en déficit no puede endeudarse entonces por el techo de gasto entonces esto es una manera de promocionar las colaboraciones público-privadas que en realidad es una mascarada para que los fondos sustituyan a los actores públicos en la provisión de bienes y servicios entonces aquí cuando hablas de por ejemplo lanzar un órgano internacional me pregunto si uno de estos órganos precisamente podría ser uno eliminar esta lógica de techo de gasto de que los Estados no se pueden endeudar porque si no entramos dentro de esta especie de chantaje de bueno pues si tú me haces una regulación yo no te compro títulos de deuda y entonces tienes un problema como Estado y la segunda la segunda cuestión es que no has podido entrar en ello en la charla pero la verdad es que está siendo genial toda la información que nos estás dando has nombrado la banca en la sombra y yo también me pregunto a nivel internacional que se puede hacer contra la banca en la sombra en la que se mueven una gran cantidad de flujos de dinero que como lo hacen a través de refugios fiscales es dinero que pierden los Estados porque no captan entonces a lo mejor esto es más para la siguiente charla pero la pregunta es más si tú crees que este órgano internacional también debería incluir estas dos medidas aparte de la regulación este triángulo porque me da la sensación de que esas medidas necesitan de otras para eliminar ese chantaje sistémico que están haciendo los fondos a los diferentes estados pues sí vamos a ver empezando por lo primero la crisis financiera precisamente y el COVID lo que ha servido es para que estos fondos compren a precio ridículo grandes empresas y sectores enteros es decir ellos han aprovechado mucho y muy bien la debilidad de los estados a la hora de poder digamos traspasar o superar esta crisis sobre todo la crisis 2008 y en la COVID han entrado digamos de una manera una dimensión brutal por ejemplo en el tema de vacunas o sea si uno mira la composición del capital en las grandes empresas que nos ha vacunado durante la COVID pues por ejemplo los grandes fondos los tres grandes fondos controlan el 20% de Pfizer ¿vale? el 21% de Johnson & Johnson el 7% de AstraZeneca y el casi el 30% de Moderna es decir han aprovechado todo este episodio para hacerse con un negocio que es brutal que es todo el tema relacionado con la medicina en este caso con las vacunas por lo tanto efectivamente los fondos son los que han podido comprar muy barato y ahora obtienen rentabilidades efectivamente tremendas rentabilidades por encima del 30 del 40% claro como decía al principio el papel de las instituciones es precisamente debería ser el contrario al que han tenido y al que han tomado parte en los últimos años los gobiernos europeos y mundiales y los bancos centrales son al unísono los garantes de que los fondos de inversión puedan operar sin límite y puedan operar en la sombra a través de paraísos fiscales no olvidemos una cosa en España los grandes bancos españoles Santander BBV etcétera operan desde paraísos fiscales los grandes fondos de inversión europeos están radicados en Luxemburgo que es un paraíso seguro paraíso fiscal vale entonces si no tenemos instituciones que defiendan el al ciudadano pues realmente vamos a tener muy complicado el poder digamos transmitir y el poder revertir esta situación el tema del déficit y la deuda son solamente un ejemplo y un resultado de cómo hemos han colonizado si al principio han puesto sus peones en las grandes tomas de decisión ¿cuál sería la alternativa? derrocar este tipo de gobiernos derrocar el gobierno europeo y poner al mando de esas instituciones a personas que efectivamente se crean que hay que defender primero al ciudadano y a los movimientos de las personas digamos más vulnerables y preservar la propia democracia porque en el fondo no es el tema estamos inmersos en estas sesiones pero esto va claramente a minar la democracia entendiendo la democracia como el valor supremo digamos de la población ellos son capaces de comprar voluntades a todos los niveles políticos sociales mediáticos decía antes su participación en los grandes grupos mediáticos en España pero son también conocidos la toma de posición en los grandes medios franceses ingleses americanos por lo tanto el núcleo de la acción tiene que ser político y ciudadano y tiene que ir orientado a derrocar el modelo de negocio que tienen montados los grandes fondos y los grandes y los gobiernos europeos junto con los bancos centrales ese es el relato esa es la narrativa de organización política que tenemos que dar a las personas que vengan al encuentro y sobre todo organizándonos para intentar revertir la mayoría de lo posible esta situación me toca una última muy breve vale a ver claro hablas de como de que hay que organizarse de otra forma una coordinación a nivel mundial un poder organizado un ejército de verdad pero yo creo que aquí hay un pequeño problema ¿no? y centrar un poco más en como presionar a las instituciones para esta regulación vale o sea como respecto a la experiencia yo bueno que todos hemos tenido en la como en la anterior crisis de la hipotecaria ahí estaba muy claro quiénes eran los afectados los que tenían hipoteca no podían pagar creo que aquí lo primero una de las cosas que deberíamos hacer es como concienciar a la gente de que mucha gente es afectada y no lo sabe o sea hacer una especie de campaña también para bueno para lo que tú dices ¿no? un poco descolonizar pero no solo dirigida a la institución sino a la gente a la gente o sea a la gente que está eso en las residencias de mayores en no sé qué en las guarderías en el guantos o sea que hay muchísimos más afectados que podrían apoyar esta lucha pero no saben que son afectados pues mira sí efectivamente eso sería el óptimo un ejemplo de lo que está ocurriendo es que estos fondos también han entrado en un negocio cada vez más lucrativo que es comprar a los ancianos a los mayores su vivienda y dejándoles que vivan dándoles una pequeña renta para completar su pensión y quedarse luego la vivienda a un precio ridículo ¿vale? esto está generando situaciones muy problemáticas porque en algunos casos cuando falla la expectativa el cálculo de la expectativa de vida de ese mayor el heredero se encuentra con una deuda de una vivienda de su familiar en este caso su padre o su madre que a su vez le tiene que pagar al fondo de inversión porque han calculado mal se ha muerto antes y por lo tanto le queda una deuda sobre el valor del inmueble que le iban a pagar ¿no? claro esto que muy poca gente lo conoce deberíamos efectivamente entrar a por supuesto a prohibir drásticamente que un fondo de inversión pueda de alguna forma hacerse con viviendas a un precio ridículo engañando porque se está engañando directamente a los usuarios en este caso mayores que en muchos casos no entienden para nada lo que están firmando ¿vale? y que además se hace a espaldas muchas veces de los heredos bueno pues eso es un ejemplo de campaña que deberíamos empezar a transmitir a los mayores a los posibles perjudicados tienes toda razón en que creemos que solo nos afecta al que desahucian de una vivienda pero no es verdad hoy día el hecho de que tengamos cada vez una peor sanidad pública tiene que ver con esto tiene que ver con que estamos pagando y encima tenemos que pagar un seguro privado mucha gente al margen de pagar sus impuestos paga un seguro privado por el deterioro provocado además por los gobiernos en este caso nacionales los gobiernos regionales provocado para poder entrar en estos negocios fijaros que en Madrid que es lo que más conozco gran parte de los consejeros de sanidad que han pasado por la comunidad de Madrid hoy día trabajan en fondos de inversión del sector sanitario bueno es una forma de comprar a los gobernantes y esto pero también nos afecta en la subida del precio de los aceites o la subida del precio de los productos alimentarios tiene que ver con la presión que hacen la posesión hoy día de los grandes fondos de gran parte de la cosecha en España bueno lo que decías del trabajo de que a partir de los 45 ya está efectivamente tienes que alquilar una habitación porque estos grandes fondos cuando controlan grandes corporaciones lo único que quieren es rentabilizar el valor de la acción y por lo tanto les sobra gran parte de personal sobre todo los que son más caros que son las personas con más años en empresa todo esto que nos afecta a todos claro que hay que empezar a desmontarlo pero para eso y yo tengo alguna experiencia hay que contar con la complicidad de los medios de comunicación es muy difícil sin los medios de comunicación entrar en este error fijaros que el otro día fue curioso que en la cadena SER se hablaba de los problemas del drama de la vivienda que horror que horror que horror y cuando hacen la desconexión publicidad alquiler seguro es alucinante de intermediación cuidado con los ocupas claro cuidado con los ocupas las alarmas de 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 movistar y de securitas direct o sea oiga sea usted coherente deje usted de financiarse con empresas que están saqueando a gran parte de los consumidores por tanto hay que hacerlo sí pero hay que contar hay que hacer una labor de pedagogía en los medios para desmontar claro los medios a su vez son 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 el capital de los medios es un capital de fondos prisa el 30% del capital de prisa está en manos de una de un megafondo internacional vale con lo cual es muy difícil que ellos vayan en contra precisamente de sus propias acciones vale me indican si podemos ir cerrando ya la sesión porque nos hemos pasado de tiempo también creo que ha sido un placer para todas nosotras pasarnos de tiempo ha sido una sesión que tiene enorme valor pero no se le podría poner precio y bueno vamos a seguir en las siguientes masterclass la próxima será la semana que viene en el mismo horario y tratará ya para entrar a medidas concretas medidas concretas que podemos tomar contra los fondos y aquí pues muchas preguntas que se han contestado pues podemos profundizar más en esa sesión más las propuestas que traiga Alejandro Maca tenías la mano levantada no sé si quieres no era simplemente para agradecer a Alejandro y recordar que tendremos la próxima sesión justamente en una semana el día miércoles 25 misma hora mismo enlace así que con muchas ganas de seguir aprendiendo y nada muchas gracias y nos vemos la semana que viene